Noa, no. Noa, no. Deja la cámara, ven. Ven, cariño. Ese no es un juguete. Toma. Toma. Sí, ven. Toma. 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 Ayuda a mamá a doblar la ropa. ¿Sí? ¿Ayudas a mamá a doblar la ropa? Guau, lo haces súper bien, ¿eh? No, noa, eso no es un juguete. Eso es una cámara. Por ahí te vas a ver tú cuando seas mayor. Oh, ¿sí? ¿Te vas a ver tú cuando seas mayor? ¿Eh? Mamá. Deja la cámara, por fin. Toma. Toma un calcetín. ¿Quieres un calcetín? No, mamá. Quiero la cámara. La madre que te trajo. Ay, juega con mi calcetín. Muy bien. Que no te da la gana. ¿Quién soy yo? Mamá. 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 T고요. Töm, töm, töm. ¡Chau, chau, chau! ¡Sí! ¡El hombre no! ¡Déjalo ahí! ¡Jejeje! ¿Qué no ha ido a la compra? ¿Tú también has ido, tía? La compra que ha hecho Pau con Noah esta mañana bien tempranito. Buenos días y bienvenidos un día más al canal. Haul de la compra antes de meter todo en la nevera. Tenemos tofu, tenemos kiwis amarillos que voy a desayunar esta misma mañana. Tenemos más tofu, más tofu. Tenemos mango, manzanas y esto, que siempre tengo problemas para decir, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Lo morado? Repollo. Lentejas como garbanzos sin sal, para Noah. Más manzana y aquí unas hamburguesas de champiñón. Y luego en esta bolsa de tela viene leche y leche. Hemos descubierto esta marca que es bastante como más limpia de ingredientes y está muy buena y es leche de avena. Este yogur es increíble, Cocoyun. Este es el que toma Noah. También nosotros, pero es verdad que yo también tomo el otro. También ha comprado el de sabor fresa sin azúcar. Yo también tomo el otro, no acuerdo de la marca. Esto es sirope de dátil, que a Pau le gusta mucho. Queso, cheddar, champiñones y dos cosas de estas de mango para Noah. Porque esto nos viene muy bien tenerlo en el coche, en el bolso, lo que sea. Son literal frutas de, o sea, tiras de mango deshidratado. Y le gustan muchísimo. Esta fue una de las primeras cosas que empezó a comer. Cuando os digo que en los Vlogmas el día empieza cuando se sube el vídeo, es que son las 11 de la mañana. ¿A qué hora se ha despertado Noah, Pau? ¿A las 7? Sí, sí. Cuarto. Bueno, ¿a qué hora me despertaste a mí? A las 7 menos 5. A las 7. Llevo desde las 7. Despierta. Solo me he tomado un cafelito porque, ¿cómo no me iba a tomar el cafelito? Aunque esta noche he dormido muy bien porque he dormido en la suite. La noche anterior no dormía en la suite al final. Pero esta noche sí, y he dormido toda la noche del tirón muy a gustito. Y anoche me di el gustito de ver un vídeo de YouTube, un Vlogmas en la cama y todo. O sea, muy a gusto. Vamos a desayunar y yo esta tarde tengo que ir al estudio. Y básicamente voy a estar en el estudio desde las 4 hasta las 7 y media. Chao. Rácilamente toda la tarde. Así que, a ver si antes de irme, ya tengo mi clase estudiada y todo. Pero a ver si antes de irme podemos seguir recordando algo de Navidad. El árbol a la noche... Perdón. El árbol a la noche me quedó súper bien. Venga ya. Me quedó súper bien. Bueno, súper bien. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Con todos los lacitos, sobre todo encenderlo esta mañana. Justo pues eso, cuando me he levantado con Noah. He encendido el suyo y luego nos hemos venido al salón. Y he encendido el nuestro. O sea, el nuestro. Como el grande. Y me parece súper tierno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los puños todavía tiene algo de color, pero apenas se ve, ¿no? ¿Sabes por atrás? Bastante ponible Me la quedo, ¿no? Sí, sí Me la quedo ¡Yey! ¡Quién es el señor! ¡La he recuperado! Aquí tengo la rosca de Navidad que por fin la voy a poder poner en la ventana de la cocina Los que estáis en los vídeos, los que estáis en el canal desde que vivíamos en la casa a casa Sabéis que la compré para ponerla en la ventana de la cocina y ahí la tenía ahí Pero luego cuando nos mudamos al piso anterior, como no había ventana en la cocina, pues no la pude poner ahí La puse como súper random en una pared porque es demasiado bonita como para no ponerla Pero este año tengo ventana en la cocina y encima es cuadrada, o sea, es perfecta para meterla ahí redondita, perfectamente puesta Voy a hacer también algún lazo para ponerle, si no habéis visto el vídeo anterior, id a verlo porque os enseño cómo he decorado el árbol de Navidad Se cuelga de aquí a ahí Esta me flipa y la voy a poner en el espejo grande Este arbolito que compré en la tienda de segunda mano, como no, lo voy a poner en nuestro dormitorio Viendo lo mejor es como que creo que no queda muy bien con la planta, así que lo voy a bajar al mueble este ¿Qué más? Ahí no tengo nada Literal, aquí tengo el joyero este y el velero este solo, entonces lo puedo poner aquí y el velero al lado Me encanta cómo ha quedado esto pero necesito hilo de pescar para colgar como más cosas sin que se vean Y aparte me he quedado sin lazo Luego la corona de viento esta no la puedo colgar porque no tengo hilo de pescar y no la quiero pegada al techo, la quiero que cuelgue un poco delante a la ventana Y hace un montón, compré estas dos velas por 3,99 en Marshalls, mirad qué bonitas son Color totalmente de navidad y creo que es el momento, vienen además súper monas guardadas Creo que es el momento para colocarlas Aquí al lado de la tele tengo este velero tan mono que compré también de segunda mano Y creo que es muy bonito el dorado con el rojo navideño Ya estamos listos, son las 2 de la tarde, es martes y toca Taco Tuesday Yo me levanto esta mañana con muy buena energía pero no sé por qué durante la mañana he ido para abajo No me pasa nada, o sea no es algo que esté pensando ni nada Voy a ver si unos tacos me alegran y corriendo vuelvo a casa, me cambio de ropa, me pongo los leggings básicamente Y me voy para el estudio, que hoy tengo una priva a las 4 y cuarto y luego 5 y cuarto, 6 y cuarto y ya llegaré a casa a las 7 y media, 8 ¿Vamos a las 4 y cuarto? ¿Vamos ya? ¿Sí? ¿Vamos tarde o no? ¿Vamos tarde o no? Mirad, este agua con CBD, se llama lágrimas de unicornio ¿Pero es agua? Sí, es agua con gas Vamos a probar las lágrimas de unicornio Sí, es fácil ¿Sí? Está bien o es malo No ¡1, 2, 1 91 Oh wow! Cheeks! Cheeks! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Esto no se va a poner en video... Así como así, ya estamos en casa Con tres tacos entre pecho Y espalda Estaban muy ricos esos tacos Son las 3 Alexa, ¿qué hora es? Son las 3 y 7 de la tarde A las 3 y 20 tengo que estar andando Así que voy a sentarme en el sofá 5 minutos ¿Sabes? Que le acabas de decir A todo el mundo que te esté escuchando Que ponga la hora Después me voy a cambiar de ropa y voy a salir pitando por ahí Bueno, pues estar ready to pick up Yo paso Se me ha cagado el tiempo Yo tampoco me quiero ir Descansa tú por mí también, ¿vale? Descansa aquí a gustito por las dos ¿Vale? Mamá se va a vestir Agua, cartel Tijera, teléfono y llaves Estoy... No, me falta Calcetines Ahora sí estoy lista Ya estoy en el estudio He llegado con tiempo Así que voy a preparar el aire, la música Ponerla... Como la equipación que usamos O las pesas y todo eso Y si me da tiempo voy a practicar un poco En mi clase de hoy y la de mañana No va a dar tanto tiempo realmente Pero bueno, así espero a mi primera clienta Bueno, pero después más cosas que he hecho ¿Qué te he dicho? No sé qué te he dicho lo último No, vamos a haber despertado este Vamos a haber despertado este Hemos jugado un poco Le he dado un poquito de... Le he dado merienda Una barrita y dos galletas Y... ¿qué más? Y después nos han puesto a cocinar Y después de cocinar Estar la sopa ya hecha Hemos sacado petunia Y nos he dado un paseo Cortito En 15-20 minutos Y después... ¿Qué más? Hemos tirado las basuras Y después... Y después ducha Y después cena Y ya está Y tú qué? Clase, clase, clase Clase, clase Uy, lanzada Me senté antes. Me ha gustado elante, ¿eh? Espero que la sopa te vaya bien. ¡Suscríbete al canal!